Yo puedo confiar en ti Nada tengo que perder Yo puedo confiar en ti Voy más profundo Esperaré, esperaré Mi espíritu se aviva al adorarte Mi espíritu se aviva al confiar en ti Y voy más profundo Y voy más profundo Esperaré, esperaré Mi espíritu se aviva al adorarte Mi espíritu se aviva al confiar en ti Iré más profundo Iré más profundo Tus promesas no olvidar Si tú lo dijiste, lo cumplirás Amén Dios, tú no tienes límites No tienes límites Oh, oh, oh Todo lo puedes Todo lo puedes Todo lo puedes No tendré miedo De dolor De caer Todo lo venciste Todo lo perdonaste Todo lo puedes 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 Todo lo perdonaste Todo lo puedes Yo puedo confiar en Ti Yo puedo esperar en Ti Cerca de Ti Es donde quiero estar Yo puedo confiar en Ti Nada tengo que perder Yo puedo confiar en Ti Voy más profundo Oh, 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 oh